En Teleroda ponemos en marcha el plan Renove. Cambia tu viejo cable modem por uno nuevo con Wi-Fi. Si ya tienes Teleroda con Wi-Fi no es necesario, solo lo pueden pedir los abonados que tengan el cable modem tradicional. Para tener internet en los portátiles y otros dispositivos sin cables y en toda la casa, pide el Wi-Fi de Teleroda. Es la misma banda ancha, con la misma velocidad de navegación, pero sin cables. Teleroda Wi-Fi. Pedro Sánchez de la Nieta era presentado en la tarde de ayer como nuevo entrenador de la Roda Club de Fútbol. Con la sustitución del míster, el club busca aire fresco que ilusione a la afición y mantenga el equipo en la categoría a falta de siete jornadas para el final de la temporada. Solo puedo deciros que no sé si inventaré algo en el fútbol, no creo. No creo que pueda inventar nada, no creo. Pero nunca me podréis echar en cara que no he trabajado para la Roda, que no me he dejado todos los conocimientos en la caseta y en el campo. Y que en definitiva no he dado todo por la Roda. Eso seguro que no me lo vais a poder decir. Indudablemente espero que esto se acompañe con resultados de este trabajo, que en definitiva es lo que vosotros al final lo vais a acordar de mí, de los resultados. Y si verdaderamente la profesionalidad está por delante de todo. Acompañado por el presidente de la Roda Club de Fútbol, Juan Francisco Toboso, y el secretario técnico, Antonio Cuartero, el nuevo preparador rojillo decía estar contentísimo de ser elegido por el club para hacerse cargo de la plantilla. De la nieta toma las riendas del equipo después de una mala racha en la que la Roda ha sumado nueve puntos de los 54 posibles al borde de la promoción, pero sin entrar en descenso. En su currículum cuentan con méritos como haber conseguido el ascenso a segunda B del Tomelloso y el Puerto Llano. ¿Qué decir de él? La trayectoria como entrenador de sobra es conocida, con esos dos ascensos que estuvo tanto con el Puerto Llano como con el Tomelloso, amén de vivir unas circunstancias que desgraciadamente aún no se han producido ni se van a producir en la Roda, con el villanoense cuando también lo sacó de la zona peligrosa de descenso y salvó la categoría, que es indudablemente por lo que está hoy aquí. El de Daimiel debutará el próximo domingo en el partido contra el Sevilla Elético en un duelo directo para escapar de la zona peligrosa. El primer mensaje a los jugadores ha sido una petición de responsabilidad para sacar a la Roda de ese bucle negativo, aunque sabe que el cambio de entrenador en una situación desagradable. Primero hay que ir a Sevilla, tener actitud suficiente para intentar ganar, poner los métodos y los medios y las posibilidades que el jugador quiera o pueda poner para poder ganar y luego ya pensaremos en el Cartagena, pensaremos en el Guadalajara, pensaremos en todo, porque ahora mismo hacer el cuento de la lechera, yo he visto derrumbarse castillos, pero vamos, los castillos más fáciles de hacer he visto derrumbarse en cuestión de días. Tenéis un castillo muy claro, el del Madrid. Entonces vamos a pensar primero en el Sevilla, mi única obsesión ahora mismo es, habéis visto que ha llegado Antonio, tiene vídeos del Sevilla, vamos a coger vídeos, vamos a ver la información, vamos a ver cómo hacemos esto. Es mi única obsesión y aquí he escuchado que alguna de las obsesiones es ver a la olla el domingo. La directiva rodense ha completado el cese de Alberto Jiménez Montegudo y la llegada de Pedro Sánchez de la Nieta en apenas 24 horas. La afición espera que ahora lleguen los resultados y la roda vuelva a la senda de la victoria con el fin de mantener la categoría.